Bueno, Nacional le ganó al Cúcuta, el partido no fue brillante, tuvo algunas opciones. Nacional también la generó al Cúcuta deportivo. O lo ensayó en remate en media distancia, el primero Rey Barbo, que fue novedad en el medio campo de Nacional. Va llegando con remate en el paro, un poco de giro libre. En el segundo tiempo un poco más movido, el tema con Giovanni Moreno. Que aprovecha, la pelota que deja rebotando, Pepe Portocarrero, otra vez el balón en el palo, en media distancia con Iglesias. Quiso sorprender el Cúcuta deportivo, la respuesta otra vez de Pesutti, dijo no, olímpico no, todavía no. Oportunidad esta, atención, que la jugada discutida para muchos, para otros fue clara, honestamente el ángulo no nos deja ver, y evidentemente existió o no la pena máxima. Ariel Sevillano, sobre Giovanni Moreno, la vio el árbitro, el árbitro fue Luis Sánchez, no dudo un suministante, la pintó y Giovanni Moreno la empujó al fondo de la red, y conoce tanto Nacional, ganó al Cúcuta deportivo 1 por 0 en el estadio Atanasio Girardot. El Verde se sigue paseando por los estadios del país como el único invicto del torneo finalización. ¡Al etanio! Un equipo que ha marchado sobre ruedas en las últimas jornadas, un Nacional al que le soplan buenos vientos para seguir elevando su nivel. El Nacional sigue jugando con muchas ganas, con muchos deseos. Hinchas que disfrutan de estos días rosados llenos de excelentes resultados, como el triunfo sobre el Cúcuta. El partido estuvo excelente, todos jugaron para mí muy bien. Aunque todos actúan muy bien, ya hay un ídolo identificado. Pero es que definitivamente hay un hombre fuera de serie, Giovanni. ¿De qué planeta eres, Giovanni? Del planeta Tierra, lo que pasa es que está bien rodeado. Si yo no tuviera a esos compañeros, de seguro no estuviera marcando, porque gracias a ellos es que se me está dando la oportunidad. Pero no solo este Nacional es elogiado por sus hinchas, el grupo también ya convenció a su técnico Ramón Cabrero. Cuando mi equipo juega mal, soy crítico. Yo creo que el Nacional volvió a jugar muy bien de mitad de cántese atrás y mejoró muchísimo. Son ya 12 jornadas sin perder en el campeonato, otro de los buenos números que se le suman a Atlético Nacional. Hacemos respeto a nuestra casa, a nuestra mentalidad y gracias a Dios se da un resultado para que la gente salga contenta. El primer objetivo de Nacional es conseguir un cupo entre los ocho y esto será gracias en gran parte a la estrella de la ofensiva verdolaga. Genial, Giovanni, Dios, gracias porque ya no se muestra tan grande.